Les presento a Julián Arango, el perro brando. ¿Dónde es que es la gotera, Orlando? A ver las vigas de amarre, ¿dónde se van a poner? Oye, pero ¿y Julián Arango dónde está? ¿Usted no venía con él? No, yo la verdad no, qué pena don José Gabriel, es que la verdad yo estoy aquí es por lo de la gotera, ¡Orlando! No, hermano, me quedó calceto el hombre, ¿puedo sentarme? Siéntese. ¿Un permiso? Usted es el maestro Uber, ¿no? Maestro, o Bergera y Galindo Ruiz para servirte. Me encanta conocerlo, maestro, ¿y usted vino para qué? Como te digo, ya te repito por segunda vez, he venido para lo de la gotera que me dijo la señora Juana Uribe que teníamos que estar aquí puntuales dos de la tarde. ¿Y Julián Arango no estaba con usted? No distingo al señor Julián. Ah, ese es el actor. ¿El actor? Ah, esos actores todos son iguales. Bueno, oiga, ustedes ya saben que estamos con el famosísimo Julián Arango y Robledo. Quítese la gorra, doctor. Bienvenido al programa de Yo José Gabriel Julián. ¿Qué más? Encanta verlo aquí a usted, hombre. Mira, tengo su vaso de agua. Muchas gracias. ¿Cómo se siente aquí de entrevistado? Bien, muy bien. Está chévere el programa. ¿Está bueno o no? ¿Le gusta? Sí, mucho. ¿Usted por qué resultó siendo actor, Julián? Por pura casualidad, primero que todo no soy actor todavía, estamos ahí en el proceso. Pero por pura casualidad un amigo estaba escribiendo libretos, entonces me dijo que si quería hacer un casting, hice un casting, les gustó. Presenté cine como durante un año y medio, después que si quería actuar, entonces bueno, listo, actuemos. Y hice lo de tiempos difíciles, lo de Pandiego. ¿Tiempos difíciles de Juan Uribe? Sí. Y entonces después me dijeron que si quería hacer un rolo como huevón. Perdón. Que era huevón salo. Sí. Entonces yo bueno, listo. Y de golpe, no, no, venga, quédese, ya haga otro, ya haga otro, ya haga otro. Y además el personaje estaba delicioso. ¡Jajalísimo! Y me quedé ahí con el personaje. ¿Y usted se siente galán? No, no, la verdad no. ¿No se siente galán? No. Oiga, ¿a usted en el amor le ha ido un poco como los perros en misa o no? No, 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 no. ¿Ya ha ido bien? Durante, estamos hablando de... En la vida en general, el promedio. No, me ha ido bien. O sea, nunca me había enamorado como estoy ahorita. ¿Está enamoradísimo? Sí. ¿El lavero? Pues, imagínese cómo nos enamora uno ahí. ¿Pero usted no ha sido perro en su vida? No. Un poquito. Sí, yo creo que... Perro caliente. Todos los que estamos aquí hemos sido perros o hembras. Sí. O hembras perros. Sí. Sí, yo creo que todos hemos tenido ahí nuestro pasado tormentoso y... Perro ya no es perro, ya está juicioso, está... Sí, encontré un nuevo camino, estoy mirando ahí, estoy contento. ¿Come callado y come concentrado o como es la cosa? Concentradito. Come concentradito. ¿A las cuantas vueltas se duerme? ¿Usted le da una vuelta a la cama y tal y se duerme? Hasta que me muerdo la cola y ya quedo profundo. ¿Su hermano Alberto es parecido a usted? ¿Le gusta también la actuación, eso no? A él sí, es que yo vengo es de ellos, yo se lo debo es a ellos, a mi papá y a mi hermano y a mi familia, a los Arango. Sí, claro. Todos son muy buenos actores, entonces iba uno, por ejemplo, en Navidad y eso era una fiesta impresionante, allá estaba cada uno haciendo su show. Todos los Vallejos. Usted tiene unas caracterizaciones muy buenas, Julián. La del cachaco, ¿cómo es el cachaco? A ver, toda la vida hemos compartido con José Gabriel, estudiamos juntos, nos fuimos a estudiar en los Estados Unidos, estuvimos por allá en Harvard, pasamos bestial. Teníamos un apartamento a las afueras de Hannover, que era la cosa más deliciosa del mundo. Teníamos una muchacha, ¿no?, que nos recomendó Rodrigo Macalister, amigo íntimo de José Gabriel, con el cual compartimos de cuantas cosas. Nos íbamos a jugar brito a las tardes, tomábamos unas ginebras del carajo. ¿Cómo es Yesenia? Esa es una loca, ¿no? Sí, sí. Yesenia, pero ha pasado por muchos procesos. Yesenia, por ejemplo, antes era mucho más extrovertida, era una mujer dulcera, ¿no? No, le gustaba la arequipe, por ejemplo, ¿no? Y ahora ya está más centrada en años, ya tiene por ahí sus 35 años, ya es más mujer, más posicionada, no le gusta andar por ahí de una relación en otra, sino ya se estabilizó, sigue para adelante, no le tiene miedo a nada, captura cualquier cosa en el aire así, ¡pup!, la coge. ¿Cómo es el gomelo de tiempos difíciles? El gomelo, viejo, es una de las cosas más impresionantes y unbelievable que puedes existir, viejo. Yo le voy a decir, por ahí vi a la mafe, viejo. ¿Se acuerda de mafe? Sí, mafe, claro. Viejo, eso era la paticortica, sí, chaparrita así, con los hombros entumidos, viejo. Ustedes se imaginan lo que me tocó a mí, el parto que me tocó a mí, año y medio con esa loca, viejo, boyaca. Y yo allá, viejo, sin desodorante, sin un celular, sin nada, viejo. Nada. En el espacio, sí, viejo. Veo, como a días amigos de mi hijo mayor. ¿Cómo era el cuento? Un cuento divertísimo suyo que usted, por imitar a unos argentinos en el famoso 5-0, se le iba armando un escándalo. ¿Cómo era? Sí, ahí salimos con un amigo, con el chapulín. Salimos después de, pero eso tenía mis guaros ahí encima, ¿no? Sí, eso no lo hago así. Entonces salimos a la 82, ¿no? Y de golpe le dijimos con un amigo, venga a ver qué pasa. Porque es que habíamos hablado con él una cantidad de, del miedo que le tenemos los colombianos a los argentinos. Yo que trabajé en publicidad, ¿no? Llegaba uno y vendía su campaña haciendo una cantidad de cosas y el argentino llegaba y hacía, aquí tienen la campaña, loco. Uy, verás si la compras. Es una idea genial. Mira, la compras. Y todo el mundo, sí, sí, señor, ¿dónde le firmo? Y uno ahí con la misma idea, matándose. Todo piloto. Entonces hablábamos de eso una cantidad y llegamos allá, veamos a ver qué pasa si hacemos de argentinos en la 82, la euforia más grande. Después del 5-0. Sí, o sea, acabamos de ganar, estaba todo el mundo en la calle. Entonces empezamos, pero, ¿qué has ganado? ¿Quién sos vos, loco? Mira cómo estás vestido. Pareces un muisca. Mira, te falta el arco y la flecha, loco. Entonces el otro, obviamente, ¿no? Se empezaron todos a emberracar. ¿Quieres pelear? ¿Te acuerdas de Carlitos Monzón? ¿Te acuerdas? Y nadie nos hizo nada. Hasta que llegó un momento, nosotros estábamos respaldados por unos amigos, pero pues nos hubieran podido haber matado. O sea, tuvimos que haberlo hecho muy, o sea, en el momento como era, porque si no nos matan. Al final el tipo me dijo, hermano, estudia esto de sembrarle un banderajo en la cabeza. Bueno, pues Julián se cambió y volvió a ser como su personaje de El Perro Brando en esa famosísima telenovela que fue Perro a Moja. Para los que no se acuerdan de la telenovela, Julián engañaba a la protagonista con su prima, que era interpretada por Isabela Santo Domingo. Pues bueno, pues volvió Julián al set. Después se cambió, se cambió de Perro Brando, se cambió a Julián y terminamos la charla, que fue muy amena. Estaba yo conversando aquí ya con Antonio Brando, el famoso perro de Perro a Moja. Antonio, cuénteme una cosa, ¿cómo ser perro y no morir en el intento? El que quiera ser perro no es perro, de ahí está muerto. ¿Está muerto? Sí. O sea, ser perro no es proponerse a ser perro, sino que las circunstancias de la vida lo llevan a uno a ser perro. A usted, ¿cómo hace usted para tener tantas mujeres a la vez? Manejarlas, ¿cómo las maneja? En este momento solo manejo una, pero... Está muy juicioso con Sofía. Sí, sí. ¿Camila qué? Camila no, Camila es... Tengo un gran sentimiento por ella, pero es mi prima nomás. ¿Hasta ahí? Sí. Entonces, ¿sí hay la cosa entre más primos más me arrimo o no? Sí, yo creo que cualquier persona ha tenido una prima de la cual sea como, uy, esto no se puede, es prohibido. La cosa prohibida, ahí está. Ahí está. ¿Quién es más perro, los hombres o las mujeres? Las mujeres hacen que uno sea más perro. Ellas no son perros, uno las hace perras a ellas. ¿Cómo, cómo, 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 cómo eso? Porque uno... Voy a decir una cosa, qué pena le hago una interrupción. Cuando usted dice perra, suena feísimo, ¿no? Sí, espantoso. Pero cuando dicen perro, sí, no. Porque somos machistas. Entonces, el otro día... ¿Cómo dice mi señora? Por machistas. Claro. Entonces le dicen a uno perro. Entonces yo le dije perra. ¡Ay, grosero! ¿Usted no me dijo a mí perro? Estamos en las mismas. Antonio, yo le agradezco mucho que usted hubiera aceptado esta invitación al programa. Pero quiero retomar nuevamente a Julián Ará. Yo me he enterado que usted, cada vez que le preguntan por su vida privada, por su matrimonio, por su vida íntima, usted se para y se va. Y eso yo lo entiendo y lo acepto muchísimo. Pero me han pedido que le haga yo una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿sí se casó o no se casó? Si no se ha casado, ¿cuándo se va a casar? ¿Se va a casar por lo civil o por lo católico? ¿Usted? ¿Alguien va a nombrar de pajecitos? Es una angustia que tiene una señora que no sabe quiénes son los pajecitos. ¿Cuántos van a ser los invitados? ¿Es cierto que la luna de miel va a ser en Hawái o no? Espera. Hawái, ya. Perdón. A ver. La preocupación más importante es si mi querido José está en la lista de los invitados. Estábamos pensando, si yo estoy invitado, si está César, si está Juan Maldonado, si está Juan Alfredo. Venga, yo, como usted dijo al principio, siempre que me preguntan de estas cosas, la verdad me paro y me voy. Entonces, usted es un príncipe, muchas gracias por la invitación, pero yo me largo. Rico, para usted que se puede largar. Yo que soy el dueño de la vaina y me tengo que seguir presentando esta pendejada. Pero le agradezco mucho, mi querido Julián, que haya venido aquí, muy amable. Un abrazo. Que conste que le pregunté. Porque después dicen las revistas de farándula que no se le preguntó, que con quién se iba a casar, que con dónde queda. Le pregunté. No contesta, no contesta.